Saludos amigos de Info Aguilas, estamos prácticamente despidiendo el mes de octubre y por lo tanto a poco más de medio año de que se lleven a cabo las elecciones municipales y autonómicas de 2023. Es tiempo de que ayuntamientos y comunidades de todo el país se afanen por culminar esos trabajos que se iniciaron para dar cumplimiento a las promesas electorales de 2019. En Aguilas se están llevando a cabo obras por valor de varios millones de euros, obras de las que quizá hayan podido hablar pero que no han visto en primera persona. Hoy lo van a hacer además acompañados de la primera autoridad municipal, Mari Carmen Moreno. A cambio vamos a hacerla que ya que tanto se habla de carriles bicis, de una ciudad amable con el peatón, se monte en bicicleta. Pero hombre, como contrapunto le vamos a ofrecer un desayuno gratuito en uno de los entornos más bonitos de Aguilas. Eso sí, intentaremos durante ese desayuno que nos cuente algunas cosas personales. Vamos porque nos está esperando. Alcaldesa, buenos días. Hola, buenos días, Paco. Estamos prácticamente, decía yo hace unos momentos, pues a menos de un año de las elecciones municipales y autonómicas. Tiempo de rendir cuenta con los ciudadanos y por lo tanto de que se ultimen esas promesas electorales, esas obras que se dijeron que se iban a hacer en 2019 y que ahora, pues si no concluidas, tienen que estar a punto. Hay muchas obras por valor de mucho dinero que van a suponer un cambio para la ciudad. ¿Le apetece que nos sirva usted un poco de guía y velas de primera mano? Claro, por supuesto que sí. Pues vamos a velas. Bueno, alcaldesa, llegamos. Es la primera visita de la que vamos a realizar hoy a esta obra. Efectivamente, este es el Centro de Dinamización Social. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. ¿Las normas de seguridad que son fundamentales en estos casos? Efectivamente. Es el Centro de Dinamización Social, que se está construyendo aquí, en esta zona de la localidad. Y bueno, es un centro que se va a financiar, está financiado con fondos FEDER en un 80%, dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, de unos 3.300.000 euros. Y bueno, aquí lo que pretendemos en este centro es, bueno, la planta baja va a ser exclusivamente para el Centro Municipal de Servicios Sociales, para atender mejor a todas las personas vulnerables. La verdad es que donde está ahora mismo es un sitio demasiado pequeño. La primera planta va a ser dedicada a todas las asociaciones de la localidad, asociaciones sociosanitarias, que van a tener aquí sus espacios para cada una de ellas y luego espacios comunes como salón de actos, zona de cocina. Y luego la segunda planta va a ser una planta dedicada más a la formación, al coworking, bueno, pues en definitiva un centro de dinamización social donde hemos intentado, pues, que puedan estar, que puedan trabajar desde servicios sociales para atender a las personas vulnerables hasta las asociaciones de la localidad que atienden a tantísimas personas aquí en Aguila y que tengan unas instalaciones cómodas. ¿Qué es eso de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible? Que lo he visto no solo en esta infraestructura que estamos visitando ahora, sino en varias y, además, lo que veo también que es una manera, quizás, de conseguir dinero, que eso es importante porque el municipio, por sí solo el Ayuntamiento de Aguila, no tendría capacidad para llevar a cabo toda esta infraestructura. Imposible. Los ayuntamientos nos financiamos prácticamente los impuestos municipales, IBI, impuestos de circulación, plusvalía, licencias de obra, poco más. Lo que viene del Estado, que es muy poco, y la comunidad autónoma, pues, lo que vengan los presupuestos de la comunidad autónoma, más las subvenciones que vienen para mantenimiento de servicios sociales. Y tenemos que irnos los ayuntamientos a intentar financiar obras y intentar hacer cosas en la localidad vía fondos europeos. La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible la conseguimos hace unos tres años y medio, aproximadamente, en la tercera convocatoria. Gracias a esa Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, hemos hecho, estamos haciendo esta infraestructura, hemos hecho la calle peatonal y otras obras más que veremos a continuación. Y luego están los fondos Next Generation, con los que estamos acometiendo también obras en la localidad y que han surgido a raíz de la pandemia. Y, bueno, la Unión Europea ha convocado muchísimo, ha puesto a disposición de los países muchísimo dinero para hacer obras e infraestructuras y actuaciones, casi todas dedicadas a la movilidad urbana sostenible en la localidad. Que, gracias a eso, pues, estamos haciendo el Paso del Bar, la calle Murcia, que ahora lo veremos a continuación. Aquí, además de este edificio, como es una zona de águilas que no tenía y que no tiene ningún espacio verde, ninguna zona infantil, lo que es toda esta esplanada de aquí, pues, va en una pequeña zona verde con un parque infantil, unos bancos, árboles, en fin, para que los niños también de esta zona, que no tienen ningún parque porque los más cercanos están en la zona del Rubial o ya te tienes que ir al centro del pueblo, puedan también tener aquí una zona de esparcimiento, que era algo también demandado por los vecinos de esta zona. Es que la parcela es grande, mil metros cuadrados. Sí, la parcela es grande con dos sótanos que van a servir de archivo y, bueno, ya veremos también, bueno, aparcamientos para los trabajadores o lo que haga falta. Y luego, pues, las tres plantas. Y servicios sociales, alcalde. Sí, el Centro Municipal de Servicios Sociales va a quedar ubicado en la planta baja. Actualmente tenemos un bajo ahí, muy cerquita de la Agencia de Recaudación, cerca de la Plaza de España, pero la verdad es que Servicios Sociales ha crecido mucho en los últimos ocho años. Los programas que se han ido poniendo en marcha por parte de la comunidad autónoma, por parte del Estado y por parte del Ayuntamiento han hecho que incrementemos mucho el personal en Servicios Sociales y también se ha incrementado mucho la atención a las personas vulnerables. Por lo tanto, necesitamos unas instalaciones más espaciosas. Ahora mismo las trabajadoras sociales están trabajando en espacios muy pequeños, en un edificio que no tiene accesibilidad y aquí, pues, van a tener un edificio cómodo con instalaciones comunes también, salones de actos, pues, a la para hacer, organizar eventos, organizar también actos para las personas, también ser atendidas las personas de una manera más privada, que creo que eso es muy importante. Mucha gente no quiere ir a Servicios Sociales porque no quiere que le vean hacer cola en la puerta. Es una calle estrecha donde está ahora mismo y, bueno, aquí yo creo que va a estar mucho mejor. ¿Y para cuándo estará terminado? ¿Se saben fecha próxima vez? Pues, la fecha para su terminación es septiembre de 2023, pero la empresa está trabajando bastante bien y ellos quieren acortar un poco los plazos y les gustaría acabar en julio de 2023. Bueno, pues, primera hora de la que hemos visitado, vamos a ver algunas más llamativas y además con sorpresas que tenemos preparadas para la alcaldesa de la alcaldesa. Seguimos. Alcaldesa, nos encontramos en la entrada del municipio, una de las tres que tiene y una de las grandes demandas de los propios ciudadanos era que queremos tener, pues, una imagen a la hora de recibir al visitante, a los propios saileños, cuando llegan de otro municipio, en condiciones. ¿Lo necesitaba? Pues sí, lo necesitaba. Esta es una de las entradas más importantes de la localidad, junto con la de la carretera de Vera y junto con la de Calabardina y necesitaba un arreglo, la verdad es que urgente. Y bueno, lo hemos financiado con fondos también FEDE, dentro de la Estrategia de Desarrollo Organo Sostenible, porque además de arreglar esta entrada, pues, lo que hemos hecho es ampliar el tramo de carril bici que conecta con el vial de circunvalación y ya conecta con el carril bici a Calabardina. Hemos hecho carril bici, senda peatonal y hemos arreglado, pues, todos los parterres, hemos eliminado lo que había, una acera que había en malas condiciones, hemos ampliado la zona verde y en la zona de enfrente, pues, lo que es el parterre donde estaba la acera, también en malas condiciones, pues, también la hemos adecentado y hemos ampliado, pues, la plantación de árboles, arbustos, etcétera. Yo creo que ha quedado decente, ha quedado bien. Necesitábamos dar una imagen a la entrada de la localidad distinta y, bueno, hemos comenzado con esta entrada de aguilas, también lo llevamos en el programa electoral y continuaremos con la de la carretera de Vera, que también hay un proyecto muy bonito, que estamos ya solicitando fondos Next Generation para arreglar la entrada, también, de la carretera de Vera. Y hay que decir que la obra acaba de concluir, por lo tanto, en cuanto lleve un poquito más de tiempo, veremos también las plantas y demás, que una vez que esté más frondosa, pues, lógicamente se lucirá mucho más. Efectivamente, la obra ha concluido apenas hace unas dos semanas y, efectivamente, la vegetación, pues, necesita todavía crecer. Los árboles que se han plantado, creo que han sido 115 moreras, que también se verán frondosas, en poco tiempo y, además, plantaremos más flores. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los rosales silvestres, que quedan muy bonitos, en la glorieta hay, en la zona del polideportivo también, y aquí creo que también va a haber rosales silvestres. La mejora de los accesos al municipio, la imagen es fundamental y vemos carril bici, alcaldesa, que es algo en lo que usted se empeñó. Como lo dijo ya, de hecho, cuando llegó el momento de presentarse ante los ciudadanos por segunda vez en esa campaña de 2019, hemos visto carril bici unir unos con otros, el que llega a Galabardina, lo que no le hemos visto es hacer uso de esos carriles bici. Por eso, hoy le hemos traído dos bicicletas para que nos demos una vuelta de bici. Yo soy más de caminar, pero bueno, también cogemos la bici sin problema. Pues aquí las tenemos, vamos a montarnos. Bueno, alcaldesa, pues estas bicicletas que hay que darle las gracias a Emo Tocar, que están, bueno, llamándolos por teléfono, se pueden alquilar, pero en las oficinas de turismo de Aiglas tienen ahí toda la información y, como están viendo, unas bicicletas geniales que, alcaldesa, decíamos que hace mucho tiempo que no nos hemos montado en bicicletas. Que no, vamos a ver qué pasa. Bueno, pues vamos allá. Esto no se olvida, esto no se olvida. Oye, por cierto, alcaldesa, ¿qué momento el de ir en bicicleta o caminar por Águilas en pleno mes de octubre con esta climatología fantástica? Pues sí, es cierto. La verdad es que hace un clima magnífico y tengo que decir que Águilas está preciosa este mes de octubre, ha habido muchísimas actividades, la playa está estupenda y el que le quiera apetecer darse un baño, pues la playa está magnífica para darse un baño, la verdad es que sí. Águilas todo el año, ¿eh, alcaldesa? ¡Nos vamos! ¡Vamos adelante los pedales! Alcaldesa, dicen que las bicicletas son para el verano, pero yo hubiera agradecido un poquito más de fresco hoy. Es que no es normal, estamos ya prácticamente final de octubre y hace un día espectacular, la verdad es que el paseo en bici es una maravilla, pero un poquito más de fresco no nos hubiera venido mal. Hemos llegado a la calle Murcia, más concretamente a la plaza de Moncada y Resac, que ha sufrido una gran transformación. Se ha quedado una plaza mucho más abierta, más espaciosa, sobre todo para que disfruten los vecinos y los ciudadanos de ahí. La hemos dividido en tres fases, una fase de zona biosaludable para hacer ejercicio, la zona infantil y luego una fase más deportiva, que es donde están las tres grupos de calistenia, que son muy demandados en la localidad porque hay muchísima gente joven que hace deporte y que le gusta hacer deporte al aire libre. La calistenia la hemos instalado en varios parques ya y en este hemos instalado una zona bastante amplia. Un parque donde hemos incrementado la zona verde, donde vamos a incrementar más en los parterres la zona de albolado y arbustos y que se ha quedado mucho más espacioso para que disfrute la gente. Y hemos visto que ha tenido además muy buena aceptación porque ya ha tenido su estreno con una fiesta de barrio. Sí, la fiesta de la zona de la calle Murcia, de la Junta Vecinal de la calle Murcia, la Maja de Cementerio Viejo, organizaron este fin de semana y la verdad es que ha sido todo un éxito, un fin de semana repleto de actividades donde han disfrutado todos los ciudadanos de Águila y los vecinos que han querido venir aquí. A pesar de no estar en la misma obra, con el mismo importe y mismo proyecto, sí que esta plaza de Moncada y Resat está muy cerca de otras obras que se están llevando a cabo. Tiene la ciudad levantada, alcaldesa. Sí, la verdad es que esto de conseguir fondos europeos tiene eso, que al final tienes que hacer las obras, tiene unos plazos además para hacerlas y bueno pues estamos la verdad es que inmersos en una serie de obras yo creo que importantes para Águila, que necesitaba la localidad, que necesitaban determinadas zonas de la localidad y bueno, estamos con la obra de la calle Murcia ahora. La obra de la calle Murcia que vamos a verlas de cerca porque la verdad que hay aquí también una montada impresionante. Vamos a verlas, alcaldesa. Alcaldesa, una obra esta de la calle Murcia, una arteria que lleva al centro de salud, que hay mucha circulación y que el Ayuntamiento de Águila, que usted como alcaldesa quería hacer sí o sí, porque primero arrancarlo con fondos municipales, pero finalmente han conseguido el dinero para poder llevarla a cabo. Sí, efectivamente es una de las entradas también de la localidad, la calle Murcia y además una calle que necesitaba una transformación integral, ampliación de aceras, saneamiento, agua potable, pluviales, una calle asfalto que necesitaba una obra cuantiosa, valorada en unos 700.000 euros, que acometíamos desde un inicio con presupuesto municipal, pero que surgió la posibilidad de solicitar fondos Next Generation, fondos europeos y finalmente hemos conseguido esos fondos. El primer tramo hasta aquí aproximadamente ya está todo el saneamiento, agua potable metido y ahora estamos con las aceras, que las hemos hecho más amplias. También en la zona un poquito más abajo hemos conseguido además ampliar más plazas de garaje en batería, porque al poder meternos en el solar de enfrente, que nos han cedido los metros que necesitábamos, podemos poder hacer la acera más amplia, más plazas de aparcamiento y en definitiva una calle que se va a quedar más accesible para el peatón, porque las aceras eran muy estrechas, pero también más cómodas incluso para los vehículos. El gran problema que pasa cuando se lleva a cabo una obra y lo vivió en sus carnes con la calle Conde de Aranda es durante el tiempo que duran las obras. ¿Cuándo está previsto que termine? Esta obra debe de acabar en enero, en enero o febrero como mucho, porque además hay un plazo para la ejecución que marcan los fondos Next Generation hasta marzo como mucho, pero pretendemos que acabe a lo largo del mes de enero o febrero. Yo creo que antes de carnaval esta obra esté completamente terminada. Es una obra muy grande porque no es solamente asfaltar y hacer acera. Como he dicho, hemos renovado todo lo que va debajo, es decir, saneamiento, alcantarillado, agua potable. Había muchos problemas también de inundaciones en esta calle cuando llovía y todo eso va a quedar solucionado. Pues un cambio importante a esta calle y también lo vamos a ver de inmediato a uno de los sitios por donde más transitamos los aguileños. Bueno, lo vamos a ver ahora mismo. Nos van a acompañar porque nos vamos al Paseo de Parra de Águilas. Alcaldesa, vámonos. Maricarmen, yo disfruto viendo cualquier lugar de Águilas, pero en cuanto estoy al lado del mar la cosa mejora muchísimo. La verdad es que sí, tenemos un privilegio y muchas veces no apreciamos lo que tenemos y somos unos privilegiados. Porque estar viviendo de cara al mar, frente al mar, es una maravilla. Mucha gente que viene de fuera y que se queda al final a vivir en Águilas, incluso por motivos médicos. Porque deben de salir de ciudades con una gran contaminación, ir a espacios más abiertos, espacios mirando al mar. Nosotros no lo apreciamos tanto porque lo tenemos y lo hemos tenido desde toda la vida los que hemos nacido aquí. Pero a mí me costaría mucho vivir en un lugar donde no pudiera ver el mar en algún momento del día. Es una maravilla. Pues nos encontramos precisamente en el Paseo de Parra de Águilas, una de las bahías más concurridas de la localidad, donde pasa el carnaval de verano, donde miles de personas, guileños y visitantes, pues disfrutan de este entorno, de esta bahía preciosa que tiene el municipio. Donde también se están llevando a cabo, no sé por cuánto tiempo todavía nos queda, unas obras importantes que van a sufrir también, van a hacer que sufra una transformación en el paseo. La primera de ellas ya está arreglada, que eran susanar las deficiencias que tenía precisamente este suelo sobre el que estamos ahora mismo. Sí, efectivamente, el suelo de este tramo del paseo lo había comido el mar, las olas del mar. Cuando hay temporal, a pesar de tener este dique de piedras que se hizo en su momento, cuando se arregló el paseo, las olas saltan y la corrosión pues se había comido la losa del paseo. Hemos hecho el cambio de toda la losa que estaba en mal estado. Ya hace un par de años tuvimos que cambiar otro tramo cerca del Club Náutico y ahora pues estamos acometiendo obras lo que es en el vial y en las aceras que están más viejas también, que se están cambiando y el vial pues hay una zona donde se está metiendo saneamiento nuevo que estaba en mal estado y otra zona que se estalla el saneamiento arreglado por lo tanto solamente se asfaltará. Es una obra que va a durar aproximadamente unos tres meses y medio o cuatro meses para primero. Bueno, pero es mucho tiempo. No, es una obra más corta que la que hemos visto anteriormente en la calle Murcia porque no hay que meter todo lo de la calle Murcia. No hay que cambiar agua potable, no hay que cambiar alcantarillado. Son tramos de saneamiento que estaban sin cambiar y que sí que necesitan ser cambiados y luego pues asfaltar y dejar en un único sentido el tráfico que lo vamos a dejar en sentido hacia el auditorio para reducir el tráfico en esta zona de la localidad, ampliar el carril bici y pues hacerla más accesible al peatón, a los ciclistas y el tráfico pues como tenemos la calle Juan Pablo II que está justo en la calle de Renfe, que es una calle muy amplia. Ya no vamos a para hacerlo un aguirreño, que se llama el aguirreño que decimos vamos a dar una vuelta y vamos a la vuelta, habrá que hacerlo por la parte de atrás. Sí, habrá que hacerlo por la calle Juan Pablo II que como tenemos abierto ya el puente de la Rambla de las Culebras, pues salimos directamente a la redonda del centro comercial y al auditorio. Por lo tanto reducimos un poco el tráfico en la zona del Paso de Barra, que yo creo que en las zonas marítimas, además lo vemos cuando salimos fuera a otras zonas marítimas, siempre se ha tendido a reducir el tráfico en las zonas de paseo marítimo para ampliar las zonas peatonales y las zonas ciclistas. ¿Y qué coste tiene la alcaldesa? Esta obra tiene unos 300.000 euros de coste aproximadamente. Muy bien, pues junto al mar continuamos y estamos a punto de despedir ya esta pequeña ruta que nos ha hecho la alcaldesa de Águila por alguna de las infraestructuras que se están llevando a cabo en la localidad, con millones de euros que se están invirtiendo en ello. Quiero despedir este espacio en un lugar muy especial, no solo para mí, supongo que para muchos de ustedes, donde además tenemos preparada también una sorpresa para la alcaldesa. ¡Vamos, alcaldesa! Alcaldesa le decía que es uno de mis entornos preferidos. Yo no sé si para usted hay alguno que todavía le tenga algún aprecio más que este, pero desde luego la Baía del Hornillo de Águila es una de nuestras joyas. Es un lugar, yo creo, que el más emblemático de la localidad. El Embarcadero del Hornillo, la Isla del Fraile, la Playa de los Concedores, yo creo que es una de las zonas más emblemáticas de la localidad, yo diría un icono de la localidad y una de las fotos donde siempre que aparece Águila aparece esta foto. Y bueno, aquí estamos con la restauración de esta obra, de esta infraestructura tan importante para los aguileños, que fue tan importante en el pasado y que lo es ahora culturalmente hablando en el presente. Es un BIC, un bien de interés cultural y necesitaba una restauración inmediata, no solamente porque tenemos que conservar nuestro patrimonio cultural, sino porque además había un peligro de colapso en la obra y no podíamos dejar también que esta infraestructura tan bonita se viniera abajo. Y por eso empezamos a trabajar con el 1,5% cultural del Ministerio de Fomento. Conseguimos una primera fase, 750.000 euros del Ministerio y 250.000 euros del Ayuntamiento, un millón de euros y estamos acometiendo hasta una primera fase de restauración de todos los pilares de hierro. Hay que decir que va a buen ritmo porque recuerdo cuando vinimos a la primera visita que estaban probando o haciendo las catas que se llaman con un martillito y va bastante avanzado. Sí, es una obra que tiene su problema porque había que ver primero cómo estaba el hierro para ver lo que se podía restaurar y lo que había que sustituir. Hemos intentado sustituir lo mínimo posible porque lo importante es restaurar lo que ya teníamos. Y bueno, pues están ya, incluso están ya con la parte de arriba, con la tarima de madera, porque al final esto lo que pretendemos con el embarcadero es que quede para uso y disfrute de los ciudadanos, es decir, que tú puedas pasear por la tarima de madera de arriba y puedas ir hasta el final. Vamos a terminar esta primera fase, estamos trabajando ya para pedir fondos, van a salir unas subvenciones del Ministerio de Turismo, que podemos concurrir porque es un BIC y los requisitos que nos ponen pues los cumplimos y vamos a pedir la segunda y tercera fase de una vez, porque va a salir más importante cantidad de dinero. Y bueno, pues el Secretario de Estado de Turismo cuando estuvo aquí hace unos meses, pues me lo comentó y me comentó que lo solicitáramos las dos fases, la segunda y tercera fase, y que aproximadamente van a ser unos dos millones y medio de euros lo que queda por hacer. Y esperamos que para 2024 pues la obra esté completamente terminada y el embarcadero esté ya abierto para uso y disfrute de los ciudadanos. Es difícil conseguir subvención, en este caso el 1% cultural o las que vienen a continuación para llevar obras de esta envergadura. Por ejemplo, yo sé que en su caso tenía una amistad especial con Pedro Saura, que ocupó quizá el cargo adecuado en el momento justo, ¿no? Sí, yo creo que sí, vamos a ver, hubo muchos ayuntamientos que solicitaron el 1,5% cultural en Murcia y creo que fueron tres las obras seleccionadas, no sé si fue una obra en Yecla o en Cieza, no me acuerdo, la de Águilas, en Murcia y en Monteagudo, el Fisto de Monteagudo, que también consiguió el 1,5% cultural. Hay que cumplir las normas, pero luego... A ver, hay que cumplir las normas, pero luego también, bueno, vienen aquí los técnicos, en ese momento el Secretario de Estado vino, conoció esta zona tan importante de Águilas y la verdad es que bueno, pues hay que agradecer que seguro que hizo un esfuerzo, algo haría, un esfuerzo haría para que lo consiguiéramos. Y ahora una vez que ya hemos empezado, lo bueno de esto es que una vez que has empezado, pues los fondos normalmente pues no hay problemas, cumplen los requisitos y tienes que terminar la obra. Va a salir ahora también la convocatoria del 1,5% cultural, estará en la obra en noviembre y concurriremos a las dos convocatorias e intentaremos una y otra y bueno, la que más beneficiosa nos sea, si nos otorgan las dos, como podemos, lógicamente son incompatibles, pero elegiremos pues la que más nos convenga y en definitiva terminaremos esta infraestructura tan importante. Muy bien alcaldesa, pues queríamos agradecerle esta ruta que nos ha hecho por la principal infraestructura que se están llevando a cabo en Águila y pensando, como sabemos que además siempre es una mujer muy ocupada, pues lógicamente cómo entretenerla poco pero ofrecerle un detalle. Así que la vamos a invitar a desayunar, pero no se preocupe que va a ser poquito y rápido. Eso, muy bien, muy bien. Vamos, vamos, acompáñame. Muchas gracias. Mari Carmen, no se me ocurría mejor sitio para venir a invitarte a desayunar que este entorno. Pues este es precioso. Verdad que sí. Una vista maravillosa, además hoy el día es espectacular. Está el mar perfecto, está el mar para pegarse un baño, aunque sea el mes de octubre. Y además los equipos de producción nuestros saben que, bueno, no puedes tomar cualquier tipo de pan porque hace no demasiado tiempo, coge el desayuno de arriba, que es el tuyo. Perfecto. ¿No hace demasiado tiempo descubriste que eres celíaca? Sí, efectivamente. Soy intolerante al gluten desde hace un año aproximadamente y bueno, ha cambiado mi forma de comer, pero bueno, no pasa nada. Hay acostumbrarse, hay cosas peores. Bueno, pues ábrelo a ver si yo creo que te va a gustar. Por cierto, después de pensarlo mucho, hace poquito supimos que te presentas de nuevo a la alcaldía. Sí, efectivamente. Al final, bueno, lo he valorado, lo he meditado. Y bueno, finalmente, bueno, pues vuelvo a concurrir a las elecciones por tercera vez. Bueno, por cuarta vez, perdón. Primera vez no, las elecciones, la tercera también. Y esta cuarta vez espero renovar esa confianza que los ciudadanos me dieron hace cuatro años. Ha sido una legislatura muy dura, muy difícil. Yo creo que para todos los que hemos gobernado durante estos cuatro años con pandemia, con las dificultades que ha supuesto, han sido muy duras. Pero bueno, yo estoy convencida de que queda todavía mucho por hacer. Tengo fuerza, tengo ganas de seguir adelante. Y si los ciudadanos vuelven a darme su confianza, pues estaré otros cuatro años trabajando. Para Águilas, que es al final a lo que me he dedicado estos últimos ocho años. Y si los ciudadanos dan esa confianza, ¿entra con la idea de que esta sea la última legislatura o nunca se puede hablar? Bueno, yo no voy a decir nada porque mi idea era otra y mira dónde estamos. Entonces, no, no voy a decir nada. Yo creo que lo que sí tengo claro es que si los ciudadanos me vuelven a elegir, cumpliré mi compromiso y estaré los cuatro años siendo alcaldesa. Que no piensen que esto es como una maniobra para intentar... No, no, porque además eso no me gusta, lo he visto mal siempre. Y bueno, salvo que la situación personal o de salud me lo impida, por supuesto que... Pero no para irse a otro lado, que eso es de lo que se hablaba. Usted dijo que aquí ha acabado su carrera política y eso es lo que está grabado en esta cámara. Sí, 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 sí. Sí, es cierto, es cierto. Además, yo cada vez lo tengo más claro que... Yo ya he sido doce años diputada regional, una experiencia magnífica. Pero yo tengo muy claro que mi vida en política estoy 99,9% convencida de que será como alcaldesa de Águila. Usted ha dicho que este año ha sido una legislatura... Bueno, este año ha sido un año duro, no sólo hablando de la legislatura en concreto, sino en el año en sí. ¿Ha perdido uno de sus puntos de apoyo, que es Tomás Consentino? Sí, efectivamente, he perdido a un compañero... Bueno, todos los compañeros son importantes en un equipo siempre. Pero Tomás, bueno, era una persona que lo conocíais todos, era una persona inigualable. Yo creo que un imprescindible porque estaba siempre a disposición, no tenía horas del día. Empezamos juntos en esto, cuando yo empecé en política empezamos juntos, empezamos juntos en el ayuntamiento y nuestra intención era terminar juntas. No ha podido ser, la vida no le ha dado esa oportunidad, lo ha peleado, lo ha luchado. Pero bueno, siempre nos quedará la suerte de haberlo conocido y de haber trabajado con él, y eso para mí es un privilegio. Además lo tiene muy presente, lo veo yo continuamente a sus compañeros... Sí, sí, sí. Lo tenemos muy presente y bueno, es que al final ha sido una persona tan importante en nuestras vidas, tan importante para Águilas, tan importante para los aguileños, que bueno, yo creo que se lo hemos sabido reconocer. Y lo importante es la huella que ha dejado. El recuerdo, yo creo que ya la tristeza da paso al agradecimiento de haber podido compartir con él estos años y de haber podido trabajar con él. Alcadesa, es difícil también compaginar la vida familiar y laboral. Tiene dos hijos que tiene que dedicarle su tiempo. Y cuando veníamos en bicicleta yo le comentaba, decía, Maricarmen, ¿cómo es posible...? Porque la vemos los fines de semana en Águila, además es una ciudad afortunadamente muy activa, siempre con eventos. ¿Es dedicada en cuerpo y alma a su profesión o a este momento de su vida que es la política? Es que la política municipal es así. La política regional es otra cosa. Me imagino que la nacional será otra. Pero la política municipal no es solamente hacer obras y inaugurar. Bueno, a mí no me gustan mucho las inauguraciones. Me habéis visto muy pocas veces con muy pocas placas, creo que ninguna o muy pocas. Pero la política municipal para mí es estar con los ciudadanos, es estar con las asociaciones, es estar en un barrio y que la gente te pare y poder responderle a cualquier pregunta. Como hemos comprobado hoy, perdón que interrumpa hoy, donde íbamos, a cada sitio que íbamos se acercaba a algún ciudadano y les comentaba algún detalle. Sí, efectivamente. Y esa es la política municipal, no es otra. Entonces, esto tiene su parte de sacrificio personal que repercute, lógicamente, en el tiempo que se le dedica a la familia. He tenido la suerte de que mi pareja se ha dedicado en cuerpo y alma a mis hijos y por eso yo me he podido dedicar a esto. Llevo 20 años, cuando acabé esta legislatura en política, mis hijos han crecido dedicándome a la política. Y bueno, es verdad que la dedicación cuando era diputada general no es la misma, aunque yo estuve cuatro años como secretario de la organización del partido y la dedicación también fue muy plena. Yo prácticamente salía los lunes y volvía los viernes a mi casa. Y bueno, pues ellos han conocido a su madre trabajadora así y ya lo tienen muy asumido. Pero bueno, no quita que hay que sacar siempre un momento para ellos, que eso es lo más importante. Muy bien, pues de los proyectos que hay para esa próxima legislatura, si los ciudadanos dan su confianza, lo que va a llevar en su programa electoral y muchas más cosas, tendremos tiempo de hablar porque todavía tenemos medio año por delante hasta que llegue ese momento. Así que no me queda más que darle las gracias por este tiempo que nos ha dedicado y hacemos con la parte de la servilleta porque hacemos un brindis y le parece. Efectivamente. Por todos ustedes, muchísimas gracias Maricarmen. Gracias a vosotros por siempre. Nos vemos en la siguiente como siempre en Info Aguilas. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Gracias.